Come and get it Premios Felipe Crespo 2022 Con ustedes el mismísimo y controversial Felipe Crespo Hola que tal yo soy Felipe Crespo Bienvenidos a los premios Felipe Crespo 2022 Al fin mis años En esta ocasión he realizado una medallita tipo moneda Como premio para los artistas callejeros Los que se sacan la madre mostrando su arte, su destreza, su talento en la calle Entreteniendo a la gente el día a día Porque también sudan la gota gorda Tenemos que apoyarlos mis ñaños Y para esta ocasión como les dije he hecho esta medallita tipo moneda Conmemorando el millón de suscriptores en mi canal Que realmente llegué el año pasado al millón de suscriptores Realmente esta moneda la mandé a hacer el año pasado Porque esto era para los previos Felipe Crespo 2021 Pero bueno Me la terminaron entregando ya hecha cita este año Y por esa razón lo he hecho ahora Conmemorando mi canal Aquí está mi rostro ¿No? Con los detallitos El millón de suscriptores El canal de YouTube Bueno el escudo del Ecuador Y ahí una cantidad simbólica de un millón de sucres La moneda del Ecuador antes del dólar Y en el reverso También le he hecho un pequeño homenaje a mi amado abuelito Porque también el año pasado 2021 Cuando mandé a hacer la medallita Él cumplió 100 años de su nacimiento Obviamente él ya lleva ya 5 años fallecido Conmemorando la memoria de mi abuelito Don Absalón Crespo Flores Nació en 1921 Falleció lamentablemente en 2017 Esos son los 100 años de su nacimiento Así que bueno Vamos a dar este premio simbólico A las personas talentosas A darles el premio Felipe Crespo Y al final Si ustedes quieren adquirir una de estas Que son limitadas Quédense hasta el final para saber cómo adquirirlas Así que pilas vamos Bueno y ahora me encuentro aquí en el centro de la ciudad Con las esculturas humanas Artistas que se maman un solazo Durante todo el día Para ganarse el pan de cada día Así que les voy a dar un dolarito Ahí está Un hechicero lo hizo Qué belleza Qué lindo Y con la música de Julio Jaramillo Qué tal mis ñaños Pueden hablar No pueden hablar Cómo es la cosa Cómo le va Bien Las esculturas me hablaron Yo pensé que eran mudas Carajo Cómo se llama usted Cómo se llama la amiga Es esposa O es amigo Quién sabe Mi nombre es Carlos Alberto Bolívar Rivera De la ciudad de Cali Colombia Mi nombre es Lora Alba Borges También soy de Cali Cuánto tiempo llevan haciendo este arte Cómo se le denomina Este arte se llama Performance O Estatua Humana Con mi esposa trabajando nueve años Desde qué tiempo llevan haciéndola acá en Ecuador Nos cogió la pandemia acá Y nos quedamos Llegamos cinco años viviendo acá ya Y cuánto más o menos es el proceso Eso que demora en hacerse el atuendo Y pintarse y todo Más o menos media hora Eso es lo que se demora uno pintándose Escucha miña Yo veo que te sudas la gota gorda Lo que te maman Es que los trajes son impermeables Y lo queman a uno Ese verga es mi ídolo a la verga Está tan acostumbrada al sol No le molesta No le ha afectado de pronto la piel o algo así Cuando hace mucho sol El maquillaje se pega La piel pica Y a veces hasta se mancha Es interesante este arte Muy chévere Muy bonito También es algo que recuerda a nuestras raíces Porque tienen ahí puesto el pasillo de Julio Jaramillo Ustedes siempre están acá en la Boyacá Cómo es la cosa Cuenten un poquito Nosotros vamos a muchos semáforos Sino que nos han dado el permiso de trabajar por estos lados A la gente que nos está viendo Que apoya el arte cuando los vean Acá los señores Apoyen con una monedita Así que les vuelvo y les repito amigos Apoyen el talento Personas que salen adelante Y que se maman un solazo ¿Ustedes han trabajado en todo el Ecuador? ¿O solo se han entrado en Guayaquil? ¿O cómo es la cuestión? Nosotros hemos ido a algunas partes Pero nos gustaría Porque nosotros estamos muy agradecidos con Ecuador Y Guayaquil sobre todo Que hemos estado más Que nos dieran la oportunidad de trabajar En diferentes ciudades del Ecuador Pues ya que nosotros no causamos daño Ni mal Enseñamos un arte Que es muy bonito Que algo está en el mundo Y si nos dieran la oportunidad Les estaríamos muy agradecidos a la gente Por eso A ustedes amigos Yo les quiero dar el reconocimiento Del premio Felipe Cresco El premio al arte Que ustedes han hecho Vean que está una medallita Bueno mis ñaños Aquí me encuentro con un mimo conocido De Guayaquil Que siempre lo veo en los semáforos Más que nada acá De la zona de San Marino Así es la huevada Así es que A ver mis ñaños ¿Puedes hablar o no puedes hablar? No, ¿por qué? Andate a la verga A ver, dime ¿Qué nomás haces tú como mimo? Bueno, no me puedes decir ¿Qué huevada? A ver, ¿cómo me explicarías tú sin hablarme? ¿Qué nomás haces tú como mimo? A ver Está imitando acá al pana Que está todo fuerte Está todo claro Ahora imita a ella Que está así como que Ay, no No me interesa No le voy a dar ni un centavo Ni un centavo A ver, los niños Los niños Esa es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí apoyando al mimo Sí, que me ama ¿Y por qué me mime el mimo? Porque ¿No quiere? Porque lo quiere Muy bien Porque lo quiere ¿Quieren el mimo? Sí Esa es Ya saben, ya lo vienen a ver El mimo navideño Eso es, muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a ver cómo salimos Es Ay, ay, ay Que son buenas las bolas negras Que diga este Hablé huevada No sabes lenguaje de señas Eso no Más o menos, un poquito Algo bonito para la gente Que sepa mensajes de señas A ver, ¿cómo le diría? Chúca yo A ver, creo que dijo Que él camina por todo el mundo Y los ama a todos Y me besa a mí ¿Cómo hacemos? Para seguirte ¿Cómo sabemos? Ya que no puedes hablar No tienes alguna tarjetita Algo que puedas mostrar Mimo Tuel ¿Te llamas Tuel? Todas las redes sociales Es Mimo Tuel ¿Cuántos años Llevas de mimo? 21 años Y siempre en la calle Ah, te vas hasta De huevo te vas Yo te voy a dar Un premio ¿No? El premio Felipe Crespo Para que veas Ah, por tu talento En la calle Aquí está el premio Felipe Crespo Niñaño Espero que te guste Dinos un mensajito Para la humanidad Bueno, aquí me encuentro Con otro artista Callejero Otro artista de la calle Un malabarista Estimado amigo Cuénteme ¿Cómo se llama? Edwin Andrade ¿De dónde es usted? De la parte de Quito ¿Y cuánto tiempo Lleva haciendo malabarismo? ¿Cuánto le ha tomado Hacer esto? ¿Y cómo así Decidirse hacer esta locura? 22 años llevo Porque me gusta Sí, claro que sí Es un arte Para entretener a la gente No como otros Que dicen que es mendicidad Digo lo mismo O sea, el arte No es mendicidad El arte también Es un trabajo Y a los artistas A veces nos toca O les toca ¿No? Duro pues ¿No? Este es nuestro trabajo Y día a día Le pedimos a la gente Que nunca se olviden de nosotros Para que nos apoyen Ya saben No se olviden Acá mi pana ¿Cómo que se llama cierto? Edwin Andrade No se olviden de mi pana Edwin Andrade El malabarista Que lleva 22 años En este hermoso arte ¿Ha estado de pronto En algún circo En algún otro tipo de show En el orden de su vida O solo ha sido Nomás No Pura calle Pura calle Pura calle ¿Y siempre ha estado aquí En el Ecuador O ha también Estado en otros países? En Colombia Y en España Muestre un poquito De su talento Porque yo lo estuve viendo Ahora que venía Digo wow Oiga pero usted también Tiene el arte Y usted es el cierre abajo Porque no Tronco de verga Que apoya aquí este arte Acá el pana Se saque el aire Miren concentradote Se puede hasta quemar Y todo Pero el man Es un profesional En valores Lo que uno hace Por darles un show ¿No tienes de pronto Alguna red social O donde te pueden seguir? Número de teléfono De repente Allá dale 098-986-2680 Edwin Andrade Hace buenos trucos Así que pila mi ñaño Hay otro show también Hay que otro show A ver explica un poquito Tenemos el de la rola ola Subido sobre una mesa El bucal Un balón tirando Con una cuchara En la boca Sí Oye está buenísimo Ahorita no estamos haciendo este Porque ya el otro Ya lo curti bastante Sería bueno de pronto Hacer un video en particular Donde de pronto me enseñas A hacer malabares ¿Puede ser? El profesor que yo tuve Cuando era niño Me enseñó a cambio De que yo le enseñara A la gente que me pidiera Para no le cobrar A las clases que se dan Me va a dar clases gratis Entonces Te voy a dar un premio Premio Felipe Crespo A por el arte que has hecho Bueno este es un premio De mi canal Espero que te guste Una medallita Tengo conocimiento Primero voy yo Jesús Este Jesús Felipe Crespo Solamente usted haga lo siguiente De la más chiquita a la más grande Hola mucho gusto Talalán 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 Uy ni narga tiene feliz Ay si grilla de miércoles Ahí está el novio Mírate Ya eso Chucha Un beso en la mejilla La mariconaya es libre Vaya Jesús Vaya Ya mija Un beso en la mejilla Un beso Mija Un beso Te cura el cáncer Aprovecha Bueno aquí me encuentro Con los teatreros callejeros Justo venía pasando por aquí Ahí me hicieron la judía Pero todo belleza Todo bien miñaño ¿Cómo te llaman? Mi nombre títico Dari Comic ¿Vos miñaño? Me conocen como Segu Segu El único mimo que habla La estrella aquí De teatro callejero A ver sonríe Jesús ¿Cuánto tiempo llevan Haciendo teatro callejero? ¿Cómo les va? ¿Cómo es la cuestión? Yo llevo 15 años En el teatro de la calle Yo tengo ya 9 años Pero lo mío más Es teatro y televisión Haciendo mi nueva faceta Como humorista Y hasta aquí Todo bien Todo bien Hay aceptación de la gente Aunque es complicado Porque a veces La gente coge Y se levanta y se va ¿Cómo es la cuestión? A ver cuente Como hay gente generosa Que apoya Hay gente que también No le gusta a Par Pero hay gente también Que nos apoya bastante ¿Cuántos años llevas tú En la comedia? Él lleva bastante ¿Dos millones? ¿Dos millones? ¿Dos millones de años? 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 Lleva 10 Yo a ustedes Los quiero felicitar Por lo que hacen Aportan a la comedia Al arte Al talento Aquí hacen reír A la gente Para hacer un buen rato En familia ¿Qué día se presentan acá Para que la gente sepa Y venga por acá Y si tienen redes sociales También En redes sociales Estoy como Daddy Comic Bomboncito Aquí nos presentamos Sábados y domingos A partir de las Una de la tarde A mí me sigues en TikTok Como Les quiero darles un pequeño reconocimiento Un premio Felipe Crespo Espero que les guste Aquí una medallita No sé cómo se la compartan Pero ahí está Apoyen al talento ecuatoriano Al talento de la calle Porque de ahí se inicia Y venga a Malecón A divertirse Porque te vas a divertir Con toda tu familia Show para niños Para grandes Para parejas Parodias Hay de todo Daddy Comic Segu Segu Y Ronaldinho Gaucho Y comparte todos los videos De este loco Este más es lo máximo Felipe Crespo Un millón ¿Cuántos señores? Ya más de un millón Más de un millón Mírame Un millón Un aplauso por eso Y eso ha sido todo por hoy Mis ñaños Ya saben Apoyar al talento callejero Eso ha sido todo Aquí en los previos Felipe Crespo 2022 Así que también espero Que apoyen acá Al talento Y puedan adquirirse Estas medallitas Al estilo de monedas Conmemorativas Del millón de suscriptores De mi canal Y obviamente En memoria Y en honor A mi abuelito Les comento Que solo hice 100 Solo existen 100 de estas Incluso están enumeradas Aquí en el borde Incluso las que entregué Están enumeradas Me quedan algunas Porque a lo largo De este tiempo Desde que me las entregaron Si las estuve anunciando En mis redes sociales De Instagram Así que pilas Para que estés atento A todo lo que anuncie Sígueme en Instagram Que estoy como Loco Crespo Vayan allí en bomba Para que le den de obsequio Fin de año También cómpreme las camisetas Que todavía tengo He sacado más Y voy a sacar más Tengo las de chapacola Patas al hombro No vayas con inteligencia Y muchas más ¿Dónde las adquieres? Directamente en mi Instagram Loco Crespo Ahí escribe por inbox De una Rápido Porque estas de acá Ya se están acabando Ya saben Son 100 Creo que Llevo más de la cuarta Parte vendida Así que pilas Mis ñaños ¿Qué esperas? De recuerdo Bien bonito Y para conmemorar Mi canal ¿Por qué no? Y esperemos Que también Pueda realizar Otros premios Felipe Crespo Para el 2023 Porque los premios Felipe Crespo Casi siempre los hago Saltando un año Y a veces me retraso Dependiendo la cuestión De la vida Chicos Así que pilas Mis ñaños Hice esta monedita En memoria Mi abuelito Porque lo amo Lo quiero Lo tengo en mi corazón Y si no fuera También por mi abuelito Que me apoyó mucho En muchas cosas No estaría aquí Con ustedes Mis ñaños Así que nada Pues abuelito Desde el cielo Desde el más allá O estás en todas partes No sé Te I love you Y también los I love you A todos ustedes Así que espero que Me apoyen con la cuestión Ya saben mis ñaños Déjenme un comentario acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que los premios Felipe Crespo Suscríbete Si no tienes canal de YouTube Hazme el favor De crear tu nombre Y suscribirte Si se lo quiere Chao Bienvenidos al mundo De la cripta Mientras vayas avanzando En este mundo Irás escuchando Una serie de cuentos Cuentos Una o más Esperustante Que el anterior Te advertimos Que en estos cuentos No podrás diferenciar Entre la fantasía Y la realidad Porque en la cripta Criptas Son lo mismo Y ahora El Chombo Presenta Los Cuentos De la cripta Parte 2 Parte 2 Parte 2 Bienvenidos a la cripta Aplausos De la cripta